La Policía Local celebrará este domingo los actos conmemorativos de la festividad de sus patronos, los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Las actividades se iniciarán a las 12 del mediodía con una santa misa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, oficiada por el reverendo Luis Miguel Aguilar, parroco titular del templo. A continuación, a partir de la una, tendrá lugar el acto oficial en la jefatura de la Policía Local, en la que se entregarán con decoraciones a personas e instituciones, así como a agentes que han cumplido más de 15 años de servicio al ciudadano. Entre las distinciones se entregará la medalla al mérito policial al magistrado Antonio Navas Hidalgo por su constancia y dedicación al mantenimiento y preservación del orden público. La concesión de esta distinción fue acordada por el Pleno Municipal de este jueves.